Un sábado, atravesábamos un gran sembradío. Estábamos tan hambrientos que comenzamos a arrancar espigas y comerlas. Pero habían por allí unos fariseos que... No les gustó lo que hacíamos, así que se acercaron a Jesús muy escandalizados. Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen hoy sábado lo que no les está permitido? Y no solo eso, tú te quedas tan tranquilo sin decirles nada. ¿Acaso apruebas esta conducta? ¿Por qué se escandalizan? ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros. Sépanlo ustedes, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Ese era uno de los motivos por los que Jesús vino. Los líderes religiosos se habían concentrado tanto en reglas como estas, pero descuidaban cosas elementales, como el amor, la justicia y la solidaridad con los demás. ¡Qué bueno que viniste, Jesús! El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!